¿Cómo va a afectar? Es con un encarecimiento tremendo de los estudios universitarios. Lo que se plantea es devaluar en primer lugar los títulos de grado, que con contenidos genéricos como el propio Ministerio plantea, se van a convertir en papel mojado en el mercado laboral. Es decir, si tú estudias un título, un grado en periodismo, pues con ese grado no vas a poder trabajar de periodista. Lo que tendrás que hacer si quieres tener realmente un título válido es sacar la cartera y pagar un billete sobre otro los dos años de máster que plantea el Partido Popular. Y eso lo que pone es unas cifras encima de la mesa que son prohibitivas para la inmensa mayoría. Estamos hablando de 15.000, 20.000, bueno, para arriba la verdad es que no hay límite, ¿no? Pero lo que va a suponer es devolver a la universidad a lo que era antes, un sitio únicamente reservado a la gente de familias adineradas donde la inmensa mayoría estemos fuera. Sí, ya no solamente eso, parece que al ministro Berg no le basta con expulsar a 45.000 estudiantes de las universidades públicas, sino que además quiere ahondar en ese proceso de leitización en la universidad pública. Claro, cuando planteamos cómo afectar a las familias, a mí me da la sensación de que mucho en el bolsillo y mucho también en lo político. Es decir, esto es una reforma segregadora, esto es una reforma leitizadora. Y desde luego pensar que esto va a traer algún tipo de beneficio para la mayoría de estudiantes que ahora mismo quiere formarse, más que nada porque tiene intención de hacerlo y porque el mercado de trabajo lo requiere para tener un empleo estable o al menos digno y con algunos derechos y tal, yo creo que eso es fundamental. Entonces, por otro lado, lo que diría es que el motivo fundamental de esta reforma es la exclusión económica de la universidad. Si antes, digamos, el precio de las tasas era ya bastante alto con la subida del 66% en los últimos dos años, ahora vemos que incluso va a ser más alto todavía. Es decir, si me recortan 60 créditos correspondiente a un año, de cuatro años a tres, al final lo que nos vamos a encontrar es obligados a tener que endeudarnos con el Banco Santander. ¿Cómo va a afectar esto? Pues expulsando a la gente de la universidad, haciendo que, como decís bien, que sea algo excluyente, que solamente una élite haga, que solamente una élite acceda a la universidad y, obviamente, vamos a ver cómo ciertos estudios van a ser exclusivos para alguna gente. Es decir, vamos a ver cómo las letras, cómo algunas cosas, porque siempre meten lo de la competencia. Esta reforma va mucho más dirigida a los estudios de humanidades, por ejemplo, con lo cual vamos a ver que, sobre todo, esos estudios van a estar en una élite. Entonces, también es una forma de que elitizar no solamente todas las universidades, sino ciertos sectores. Hay una diferencia muy grande en las zonas donde gobierna la derecha, y hablo de la derecha del Partido Popular, pero también hablo de la derecha del CIO en Cataluña. Los precios en las universidades públicas son de los más altos. Bueno, de hecho, en Cataluña creo que son las terceras universidades más caras de toda Europa, con esta campaña. Y bueno, en Madrid, desde luego, tampoco nos quedamos a la cola, con los precios que se han puesto por parte del Partido Popular, aquí Lucía Figar y toda su pandilla. Entonces, sí que es cierto que hay una diferencia, pero también vamos a ser claros, los recortes a la educación, a la educación pública, se han dado en todas y cada una de las comunidades, en el Estado español, en Andalucía también, se han despedido profesores. Pensamos que ese argumento, que muchas veces se utiliza, de que hay mucha diferencia, desde luego, no es justo que haya esa diferencia, pero lo justo no es que haya esa diferencia, sino que lo justo sería que la universidad fuera gratuita para todo el mundo y en todas las zonas, tanto los grados como los másteres. Yo creo que es fundamental diferenciar que aunque haya desequilibrios a la hora de cobrar, digamos, entre comunidades, el precio de las tasas, yo creo que es fundamental entender una cosa, el gran paradigma es diferenciar económicamente entre el grado y el máster, y ahí está la reproducción de una lógica que nos ha llevado al desastre, que es la lógica de la letización de la universidad pública. Y en este sentido decir, cuando hay un mercado de trabajo que, por un lado, hace de, digamos, la gran mayoría de estudiantes universitarios, un ejército de reserva de trabajadores precarios y una ínfima parte, una parte mínima, trabajadores cualificados con una buena formación, que realmente tiene un puesto de dirección dirigente en las empresas privadas, creemos que la educación es fundamental y hay que apostar precisamente por un equilibrio en las tasas universitarias. Es más, creemos que esa tiene que ser una medida progresiva, pero a corto plazo tratar de eliminarlas, porque por si entendemos que la educación es un derecho y no un privilegio, no nos queda otro camino que reconocer que la universidad tiene que ser gratuita. La universidad debe ser gratuita y de acceso universal, es decir, que por razones económicas nadie se queda fuera de la universidad. Creo que aquí hubo un punto de inflexión que fue cuando se hizo la modificación de la ley para que todas las universidades tengan que subir las tasas de una manera obligatoria por una intervención estatal que no se había visto hasta ahora en muchísimo tiempo y que obligó a elevar las tasas y en algunos lugares un 40%. Se ha visto la subida en Cataluña, en Madrid, y viendo la diferencia entre el precio de un grado y un máster puede llegar al triple, es decir, el precio medio de grado, si no me equivoco, está en torno a los 20 euros. El crédito. Y en cambio el de máster en algunos lugares llega a 60 euros el crédito, con lo cual es el triple, con lo cual esa diferencia es gigantesca y el problema es que probablemente si tienen que aumentar en los años de máster van a tener que aumentar el profesorado en muchas partes, porque no todos los másters se reparten igual cuando no hay profesores, por lo tanto también puede ser una excusa para que algunas universidades incrementen las tasas. El problema es que recortan en becas, recortan en todo, cada vez hay más gente en paro, los estudiantes tienen que trabajar, pierden las becas, con lo cual vemos que se elimina a la gente de la universidad, que la diferencia entre las regiones es cada vez más fuerte y más importante y que puede entrar al final en un negocio de oferta y demanda entre las diferentes universidades. Y con este decreto optativo de 3 más 2, pues esto se va a ver incrementado muchísimo, puede haber incluso guerra de precios, de PACs, de promociones, las universidades privadas van a ser un juego con esto, que no nos imaginamos yo creo todas las consecuencias que pueden llegar a tener, tanto a nivel de tasas como a nivel de acceso a la universidad. La gente pide democracia, la gente está impulsando un proceso de democratización política de las estructuras, instituciones y desde luego desde el momento sustentivo no hay que quedarse atrás. A mí me parece fundamental inscribir la lucha por la educación pública en un marco de democratización y esto quiere decir que la universidad, uno, no puede tener, digamos, aranceles, dos, no puede ser un negocio de unos pocos, tres, no puede estar dentro de las leyes mercantiles y cuatro, desde luego tiene que tener un acceso universal y público a todas y todas las personas. Por tanto, yo creo que hay otro elemento que tenemos que también asegurar y es que las élites universitarias han jugado un papel muy relevante a la hora de mercantilizar y privatizar la universidad. Por tanto, lo que hay que decir es que toda reforma, todo presupuesto y, digamos, todo lo que se desarrolle en el marco académico, de la misma manera también los planes de estudio, debe estar gestionado y controlado por estudiantes, profesores y la comunidad educativa para asegurarnos de que no hay ninguna mafia que negocie con la educación. Yo creo que, bueno, en la línea que he comentado al compañero, ¿no? El primer punto del orden del día a la hora de garantizar que tenemos una universidad pública y de calidad y que sea accesible es los recursos económicos que se le dedican. Lamentablemente, vemos como el Partido Popular prefiere gastarse el dinero público, el dinero que los trabajadores pagan mes a mes con sus impuestos, que por cierto son la mayoría de ese dinero, en salvar a bancos privados, en salvar autopistas, en hacer amnistías fiscales a sus amiguetes, a los que les envían sobres llenos de billetes a la calle Génova. Si todo ese dinero fuera dedicado a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, hombre, por supuesto que es sostenible, más que sostenible, ¿no? Lo que pasa es que aquí priman otros intereses y dinero claro que hay, lo que pasa es que lo tienen los de siempre, ¿no? Los que siempre lo han tenido y los que están legislando para seguir teniéndolo toda la vida, ¿no? Por eso, ese es el primer punto. Desde luego, ¿se puede mejorar la universidad? Claro que sí, pero tiene que ser efectivamente contando con los estudiantes, con los profesores, y bueno, y que sea de un debate democrático, ¿no? De donde nazcan todas las mejoras, porque siempre se puede avanzar y hay que aspirar a avanzar, ¿no? Pero con esa base por delante, que por cierto es justo lo contrario que hace el PP, ¿no? Todo a escondidas, todo en contra de toda la comunidad educativa, todo para beneficiar a los de siempre. Y efectivamente, ese es el sentir general, yo creo, en la universidad, en los institutos, en fin, entre todos los que defendemos la educación pública. Hemos visto incluso al ministro de Educación ya desconvocando la huelga por televisión, que es algo insólito, que refleja su patetismo, ¿no? Y su, bueno, pues su miedo realmente a la respuesta que se está generando entre todos los estudiantes. Por eso también aprovechar, ¿no?, que estamos aquí para llamar a todo el mundo a ir a las manifestaciones aquí en Madrid a las 12 de la mañana, desde Atocha, a la Puerta del Sol, para llenar las calles, teñirlas de verde una vez más y decirle a este ministro que no aceptamos que se destruya lo que tanto costó conseguir a nuestros padres y a nuestros abuelos en la dictadura, ¿no? La universidad pública para los hijos de los trabajadores. Cuando se apuesta por la universidad, como se apuesta por un sistema de enseñanza, veremos un sistema donde cualquiera pueda acceder a él, independientemente de su contexto socioeconómico, con lo cual creo que yo empezaría definiéndolo por ahí, que se apuesta por la investigación real, tanto la base como la aplicada, pero con que parte de la universidad, que no parte de otros intereses que muchas veces pasa. Que también existe una participación activa, yo creo que cada vez se está yendo mucho más en los informes que al menos este gobierno ha hecho, en eliminar la participación de la gente, por como bien decía Ana, que hemos visto que hay un temor continuo por las movilizaciones, por la respuesta que hay en la comunidad educativa, y que yo espero que esto vaya a más, porque estamos viendo que no responden a la realidad de la sociedad, con lo cual, si vemos que este decreto no se paraliza, pues yo creo que en la comunidad educativa debemos responder en conjunto, en un futuro para salir a las calles y decir que no vamos a aceptar estos cambios unilaterales por un sistema universitario que va en la línea contraria a lo que realmente quiere la sociedad y la comunidad educativa.